Momento crítico en la historia del fútbol mexicano y ¿saben por qué? Porque van a caer peces gordos, van a rodar cabezas, pero no solamente van a ser destituidos. Probablemente muchos de ellos, o en este caso de ellas, van a ir a la cárcel. Ayer John de Luisa confirmó que abrió una carpeta de investigación por un delito muy delicado y un problema que se da ahí en el fútbol femenil. Era un secreto a voces que por fin una futbolista se atrevió a denunciar y por lo pronto ya la exdirectora técnica de la selección sub-20 está fuera, pero además está siendo investigada. ¿Qué tiene que ver todo esto con el presidente de la república? El ejecutivo federal ya confirmó que tomará cartas en el asunto. Y repetimos, van a caer peces gordos y van a rodar cabezas y habrá muchos personajes que van a la cárcel. Con esto iniciamos. Con este video, créanme, con contenido muy, muy delicado. Esto es fútbol sin miedo. Aferrados, si es la primera vez que nos ven, suscríbanse a nuestro canal a Fútbol Sin Miedo. Más de 90 mil suscriptores en muy poco tiempo nos ponen en los primeros lugares siempre las alternativas en YouTube. Les saluda Ricardo Sotelo. Y bueno, para hacer este procedimiento es muy sencillo. Un solo clic aquí abajito, ahí en esa barrita. Ahí le dan ese clic y con esto confirman ya ser parte de la comunidad de Aferrados. Si quieren que les lleguen mensajes cada que subimos los mejores contenidos, clic en la campanita y con esto están ya del otro lado. Iniciamos este video. Una futbolista que, por cierto, no milita en México, pero que es seleccionada nacional, se atrevió a denunciar públicamente lo que se sabía desde hace mínimo 20 años. Y que además esto tiene a personajes históricos del fútbol también inmiscuidos. ¿De qué trata esto? De denuncias que se dan dentro del vestidor con el consentimiento de directoras técnicas. En su momento directores técnicos. Pero esto afecta y es un daño moral totalmente para quienes trabajan ahí, para quienes juegan fútbol, porque hablamos de actos sin sus consentimientos. Imagínensele ustedes aferrados. Afecta la integridad de las futbolistas. La Liga MX Femenil tiene solamente 5 años en México. Y en este lapso, ya, por fin se sabe, el primer gran escándalo. Pero que puede ser, créanme, y no estoy exagerando, un parteaguas, un precedente de que tiene que haber seguridad y filtros contra la integridad de las futbolistas. El presidente de la República tomó cartas en el asunto y lo confirmó ya. Porque el asunto, sí, es de carácter penal. Y no, aferrados, no hablamos de política mexicana, de ese cochinero que es la política. Hablamos de otro cochinero, que es el fútbol mexicano. Pero ahora, donde pensamos que no habría problemas, en el fútbol femenil. Ahí, donde se concentran mentes siniestras. Y créanme, de repente pensamos que esto estaba orquestado por la misma Federación Mexicana de Fútbol. El mismo John de Luisa se atrevió a denunciarlo a raíz de esta carta anónima, en el cual describen atrocidades de algunas de las allegadas a la selección femenil. En este caso, la ex directora técnica, que por motivos de seguridad y porque además es sospechosa, es presunta. No vamos a decir su nombre, no vamos a revelar su identidad, pero ustedes pueden goglear quién era la entrenadora de la selección sub-20, que fue cesada de su cargo y sobre ella pesan graves acusaciones. Es un tema muy delicado, decimos, que seguramente en las próximas semanas se va a saber, pero no va a quedar ahí. El presidente de la República ha mencionado que llegará hasta las últimas instancias en este tema, porque no quiere que queden cabos sueltos. Cortar el problema de raíz. No sé si ustedes crean o no en la política, pero bueno, en este caso me parece que tomó la mejor decisión limpiar de una vez por todas de entrenadoras corruptas o inclusive directivos, porque los de pantalón largo también, si lo sabían y nunca hicieron nada, bueno, también están coludidos. Este problema afecta realmente, porque pongámonos en el lugar de las jugadoras o familiares de las jugadoras, claro que atentan, pero por supuesto, contra su integridad. En la carta que no se ha publicado, pero que tuvimos acceso en Fútbol Sin Miedo, se mencionan que es un problema de intereses. Ojo con esto, en el cual se obliga a algunas prácticas para que las jugadoras, pues lleguen a la concentración o sean convocadas a la selección mexicana a cambio de algunos favores. Lo decimos sutilmente. Utilicen su imaginación y ustedes sabrán a qué me refiero con ese tipo de actos que dañan, sin duda alguna, física y mentalmente a una futbolista. Aferrados, créeme, el tema, el tema es muy delicado, pero tenemos que decirlo, porque se hizo público y habrá mucha presión mediática. El caso es que John De Luisa ayer en la conferencia de prensa no quiso dar por menores, simplemente comentó la carpeta de investigación que se abrió ya y que se iba a llegar a últimas instancias con tal de limpiar el nombre de la Federación Mexicana de Fútbol. Se limitó a decir esto y bueno, a nombrar ya a una sustituta, a una interina, de cara a la Copa Mundial Sub-20 femenil que se va a llevar a cabo en pocos días. El problema estalló y no habría ninguna tregua, por lo menos para que continuara esta persona en su cargo y después de su participación en el Mundial, bueno, fuera investigada. Optó De Luisa por cortar de tajo el problema, llevarlo a nivel ejecutivo federal y que ahora sí, pues con todo el respaldo y todo el peso de la ley, se castigue a las y los responsables. Entonces, bueno, una vez dicho esto, vámonos con la reflexión. No tiene por qué haber diferencia, hombres o mujeres. El delito, si se llevó a cabo, tiene que castigarse y con severidad. Bueno, con lo que dice la ley, no puede haber privilegios, no puede haber indultos. Simplemente, si alguien cometió un delito así tal cual, la ley debe de castigarlo o castigarla. En este caso, parece, y no tenemos las pruebas porque si no sería condenar, pero por lo que se dice y por algunas voces anónimas, que hay muchas afectadas. Decimos, la Liga MX tiene cinco años en su categoría femenil, pero el problema dicen que tiene más de 20 años, lo cual implicaría a varios responsables. Y hablamos ahora sí de directivos. Ojalá que el presidente de la República efectivamente tome cartas en el asunto y castigue a este grave problema. Nos gustaría aquí en Fútbol Sin Miedo hablar de fútbol, de logros, de campeonatos. Hoy, tristemente, hablamos de delitos, pero con una gravedad que, caray, nos pone a reflexionar sobre si realmente, si el deporte más popular es el más limpio. Difícil, aferrados. Es muy difícil en este momento dar una postura. Si es la primera vez que nos ven, suscríbanse a Fútbol Sin Miedo. Es muy, muy sencillo. Un clic aquí abajito. Y con esto forman parte de la comunidad de aferrados. Si desean recibir notificaciones en cada video, denle otro clic en la campanita. Y con esto, están del otro lado. Ya. Serán uno de los 90 mil suscriptores de Fútbol Sin Miedo, cada vez más cerca de los 100 mil. Gracias a ustedes. Y bueno, no me queda más que agradecerles y despedirme en esta ocasión. Les saluda Ricardo Sotelo. Y como siempre, un placer haber estado con ustedes aferrados. Los dejamos con más contenido aquí en su canal Fútbol Sin Miedo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!